Estudiantes de toda la región del Catatumbo hicieron presencia en el Foro Estudiantil por la Paz organizado por el Colegio Lasalle, que buscaba integrar a cada comunidad educativa con el fin de fortalecer alianzas para el cambio y el desarrollo social del norte de Santander. Masiva la participación de todos y cada uno de los estudiantes, de cada una de las comunidades educativas, de los colegios, no solamente de la ciudad de Ocaña, sino de toda la región, especialmente de esta región que yo llamo del Catatumbo. Muy contentos, excelentes las ponencias, la participación y las preguntas de los jóvenes. Realmente una felicitación inmensa, un agradecimiento inmenso a todos mis colegas rectores, a todas las autoridades que hicieron parte de este foro y a todas las familias y a toda Ocaña y su provincia por haber participado y haber estado asistiendo a este primer foro estudiantil por la paz. La cultura de la paz como herramienta para la educación y el cambio social tuvo importantes ponentes conocedores del tema. Están muy importantes las ponencias, muy importantes los invitados especiales, total de que muy agradecido con toda la ciudadanía ocañera. Con este evento se brindó un espacio a todos los estudiantes para que expresaran sus opiniones y reflexionaran sobre el tema de la paz, con un enfoque desde la óptica de la comunidad estudiantil.